Esto es John Kyle Starrill en 5 minutos. Tácticas, personajes, para qué sirve, cómo se come y todo más, aquí en este canal. Se trata de un videojuego que forma parte del género de rol táctico y es desarrollado por Hojo Erces. Esto se sonará algo a Jason Impact, pero sí, son de los mismos desarrolladores. Además es un videojuego que combina la ciencia ficción con una mecánica de combate por turnos. John Kyle Starrill está ambientado en un universo futurista, donde los jugadores pueden viajar a otros planetas. En este caso tenemos tres mundos totalmente paralelos. Desde la estación espacial de Erda, este lugar más frío, Haribo VI. Y el último lugar, Tsien Chou's El Lou Fu, donde puedes hacer diferentes actividades como tratamiento médico, estudiar, comerciar y demás actividades culturales que te pueden estar dando en este abundante mundo. En este gameplay podemos ver que es un videojuego muy diferente a otros títulos creados por Hojo Girls. Pues es que es un título de la empresa incursionando en el sistema de combate por turnos y nos hace acordar a Final Fantasy. Además de incorporar diversas mejoras, como es el caso del autocombate y la opción de acelerar las luchas, ese nos da la apertura necesaria para poder estar jugando tácticamente. Otro aspecto llamativo de este juego es que cuenta con soporte para cross save. Es decir, que cualquier jugador podrá disfrutar de su partida en la PC y continuarla en su dispositivo móvil sin problema. Recuerda que no va a estar disponible para consolas, por el momento. Las curiosidades que debes tener en cuenta antes de jugar este juego y descargarlo totalmente gratis, es que tienes que saber que es el cuarto juego en la serie de Honkai, por lo que se trata de una secuela de Honkai de Impact 3, aunque se encuentra ambientada en un universo alternativo. Pero, a pesar de la secuela, no es necesario haber jugado los títulos anteriores para conocer la historia de Honkai desde el rey. Si tuviste curiosidad sobre este juego con el nombre de RPG, pues ten en cuenta que no es un juego con mundo abierto. Si bien cuenta con áreas pequeñas que se pueden explorar, estas no se encuentran conectadas, como es el caso de Yesin Impact. Si tenías curiosidad por el gachapon, pues sí, es opcional, cual te permite a los usuarios obtener monedas en el juego para gastarlas. El resto del gameplay, aparte de la lucha, se parecen bastante a Yesin Impact, lo que incluye viajar a ubicaciones específicas para eliminar enemigos en busca de equipamiento y recursos. Sin embargo, esto también se ha mejorado. Gracias al autocombate, la posibilidad de transportarte directamente a la ubicación de los combates o incluso poner en cola varios combates para gastar tus recursos diarios de golpe. Aunque el sistema de misiones principales y secundarias es casi idéntico a Yesin Impact, hay una gran diferencia en cuanto a la exploración. Las principales diferencias entre Yesin Impact y Honka de SideReels las percibimos rápidamente a la hora de jugar. Los combates, en este caso, se desarrollan por turnos. El mundo está mucho más condensado y los arcos narrativos cuentan con una mejor estructura en términos generales. El juego se ha beneficiado de crear una suma de pequeños mundos, ofreciendo un apartado gráfico más espectacular y cargado de detalles. Es como si estuvieras viajando entre mundo y mundo. En términos generales, recuerda constantemente a los mejores momentos de cualquier JRPG premium que haya visitado en el mercado occidental. Por consiguiente, el sistema de combate es una de las grandes especialidades de Goal Lovers. Pese a apostar en todo el mundo fórmulas simples que apenas combinan dos o tres botones, la compañía ha logrado hacernos sumamente espectaculares. Juan Canstar Raid no es una excepción y aunque las peleas se desarrollan por turnos, podemos tener solo tres movimientos diferentes. Nuestros personajes podrán golpear con ataques básicos, utilizar una habilidad alimentar o llevar a cabo un ataque definitivo, para los que, claro, están acostumbrados a estar jugando Final Fantasy. En orden de ataque, está determinado por la velocidad de los enemigos son débiles o uno o varios elementos al mismo tiempo. Y si te ha llegado a la mente lo que es Pokémon, totalmente de acuerdo. Hay algunos enemigos especiales que se pueden saltar las normas de los combates, golpes sin área, mejores estadísticas o protecciones para el equipo e incluso podemos interrumpir a los enemigos cada vez que tengamos la lista definitiva. Este ultimate es el elemento que más dinamiza las peleas, ya que permite acabar antes o adelantarse a los rivales para pegar una vez más. En cuanto a la agilidad, lo cierto es que no se hacen tediosos. Es más, existe la opción de hacerlos automáticamente contra los esbirros más inútiles o a veces a doble velocidad para que nunca nos ahorramos. Y ese es el objetivo de este juego. Llegamos al momento más entretenido que son los personajes. Uno de los elementos más interesantes de Juan Canstar Raid. Tomaremos el papel de un trazacaminos equivalente al viajero. Y pronto nos rodearemos de diferentes compañeros para formar un equipo con hasta 4 integrantes. Esto puede proceder de diferentes formas. Parte de la galaxia que necesitaremos con el expreso de estelar. Y ahí lo que es el Star Raid. Cada uno de ellos denominará un elemento y tendrá un rol en combate. Ahora profundizaremos por ejemplo al 7 de marzo. Es una arquera con golpes de hielo cuya habilidad identificaría el proteger a los aliados mediante escudos y congelar a los enemigos para incendiar daño. Bueno y así consecuentemente entraremos a figuras heroicas y otros cliches presentes en la animación. Y entidades con historias mucho más complejas. Es una combinación que funciona a la perfección. Y que incluso parece algo más exagerada que en otros títulos. Sin embargo esto bien podría verse al hecho de que solo hemos podido conocer a los personajes pertenecientes a los primeros mundos. Como es habitual buena parte del potencial en el juego. Es estar avatares dependiendo de su raza, su habilidad y muchas más características que se puedan estar presentando en el juego. Pero una cosa sí te voy a asegurar que el juego pinta muy bien. Por cierto ya hemos jugado algunos avances. Y además de los procesadores de requerimientos mínimos que genera este juego son realmente bajísimos. Que cualquiera lo puede estar jugando a partir de 8 GB de RAM con una tarjeta gráfica de 970 que genera una total comodidad. Por eso no te pierdas el gameplay en este canal de Asatú. Gracias por ver el video.